Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos nuevamente con ustedes, servido Marcelo Rosas, vamos a hacer una salsita que se llama Tengo Ganas, explico los pasos, cubanos, cuatro cubanitos, cambio, rumbas, ocho rumbas, cambio, bases, bases giradas, cuartos de vuelta, acá y acá, ok, dos cubanos, Sousi Q, hacia allá, uno, dos, tres, cuatro, dos cubanos, regreso, uno, dos, tres, cuatro, ok, siguiente, voy atrás, lancha atrás, lancha atrás, cuatro laterales, lancha atrás, lancha atrás, cuatro laterales, Lancha al frente, lancha al frente, cuatro laterales, lancha al frente, lancha al frente, y laterales, siguiente, zig zag, cuatro zig zag, y regreso, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, y un, dos, tres, lo mismo lo hacemos aquí, cuatro zig zag, y regreso, cuatro zig zag, regreso, cuatro zig zag, y regreso, cuatro dobles, y hacemos un cuadrito, cuadrito, voy girando, voy girando, voy girando, ok, y vamos a utilizar, hacemos la coreografía, una salsita sabrosa, tengo ganas, porque tengo ganas, se llama, Son muchas razones para no entregarme el pelo esta noche, no pienses en dudas, piedos, o vergüenza, ni en falta de amor, Es que tú has llegado, es que tú has llegado, más que hasta mi cuerpo, has traspasado el cielo, el eterno, el amor de mi corazón, Una es por eso, dos, 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 tres, porque no quiero, amarnos de otro, y todo este, lo que tiene, puede provocar, Cuatro, porque siento, tu abrazo en el alma, pero lo más importante aún, porque tengo ganas, porque tengo ganas, de pasar contigo, más de una noche, Porque tengo ganas, porque tengo ganas, de beber, de a poco, el amor en ti, quiero disfrutarte, Palmo a palmo, toda, sin que quede nada, en tu cuerpo, y alma, que no sea de mí, Porque tengo ganas, de ser en tu vida, más de una aventura, porque más que amante, igualo existente, soy el hombre aquel, Que ama, vibra y siente, de un modo diferente, que lucha hasta la muerte por tu amor, Porque tengo ganas, porque tengo ganas, que tengo ganas, Que tengo disfrutarte, palmo, pa' tu dolor, sin que quede nada, Porque tengo ganas, tengo ganas, El que no ha llegado, porque a mi cuerpo, ya será lo que esperaba, Tengo ganas, tengo ganas De pasar contigo hace una noche Y no sorprenda la mañana Tengo ganas, tengo ganas Tu cuerpo excitante provoca el placer Y te tengo ganas Porque tengo ganas Tengo ganas Habernos de amor y juzgar nuestros cuerpos Para apagar esta llama Porque tengo ganas Mi comanda Quiero que de nada En tu cuerpo y alma Que no sea de virtud de amada Mi comanda Mi comanda Debes ser tu boca de estrella Tu cuerpo de sentirte toda Y saber que me ames Mi comanda Mi comanda No hay comparación De lo que siento por ti Porque el amor no se iguala Salsa para los seres No hay comparación No hay comparación Quiero que de la gente Quiero que de la gente Salsa para los seres Como la gente Segue en la gente Quiero que de la gente